Esto pasa en La Tribu. Programa Algo con R. Algo con R. Algo con R. Das y Lanza, periodista en Somos Telan y Zenital, a veces El Manifiesto. La escuchan también los sábados en Palermo, Wuhan, por El Destape y en el podcast Progresismo Latinoamericanos, segundo tiempo en revista Nueva Sociedad. Eso dice tu Instagram y yo siempre digo lo mismo, pero ¿vos querés que te presentemos de otra forma? No, está perfecto. El podcast ya habría que hacer una nueva edición, pero está muy bien. Perfecto, perfecto. Bueno, casualmente llegamos a esta columna en un aniversario, leí hoy. El 15 de mayo es el Día Internacional que conmemora la NACPA, que en árabe significa catástrofe, como se denomina el proceso durante el cual el Estado de Israel organizó el desplazamiento forzado de cientos de miles de palestinos, también conocidos como, perdón, y también coincidimos con una nota que puede leerse en Zenital que lleva tu firma y el título La guerra entre Israel y Hamas se abre escenarios paralelos. Exacto. Hace un montón, o sea, así que no sabemos cómo vamos. ¿Querés ir para atrás o querés ir para adelante? Vamos, o sea, tenemos que reducir todo esto a 20 minutos. Vamos a ver cómo hacemos. Vamos primero por la conmemoración. ¿Qué es esta conmemoración? La conmemoración, bueno, es un proceso que se produce justamente muy trágico para el pueblo palestino, es una tragedia justamente, después de la decisión internacional de particionar el territorio que antiguamente ya era llamado palestina, pero era, recordemos, era un mandato británico, pasó por muchas instancias que mayoritariamente había pueblo que hoy se reivindica como palestino, pero también había otras comunidades, había judíos que eran minoritarios, por supuesto, pero después de que se produce esa partición en la ONU en 1947, fin de 1947, una votación, bueno, justamente suponía que la división territorial, de un lado quedarían judíos y del otro lado palestinos para la conformación de esos dos estados. Al día de hoy sabemos que el Estado judío, el Estado israel, se conformó y que el Estado palestino no está conformado porque uno puede decir, bueno, hay un pueblo palestino, sí, hay una autoridad palestina, sí, pero no controla la totalidad de su territorio, no tiene un ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí me gustaría así que nos volvamos a un poco al presente y pensar en, digo, alguien que está escuchando por primera vez las columnas de Dacil, que ya hablamos varias veces de esto, pero me gustaría como ubicar en un mapa o cómo nos tenemos que imaginar la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio muy chiquito que es como, si uno lo mira, es como un triángulo alargado que tiene, ahí habitan cerca de 2,4 millones de palestinos. Recordemos que el territorio palestino se supone que es no solo la Franja de Gaza, sino también Cisjordania y Jerusalén Este. O sea, son territorios que están divididos, pero que todos le corresponderían al pueblo palestino. La Franja de Gaza específicamente es este territorio, da al Mediterráneo y bueno, ahí es donde se está produciendo esta guerra, que bueno, algunos prefieren no llamar guerra, sino que es una invasión israelí, después de lo que sabemos que fueron los atentados de Hamas. Atentados que significó principalmente, yo le llamo terrorista, porque para mí todo ataque a población civil es terrorismo y este ataque de Hamas fue principalmente a población civil, es cerca de 1.200 personas, más 240 secuestrados, entre ellos una veintena de argentinos. Después tenemos que discutir lo que estamos viendo ahora, que es la ofensiva de Israel, donde básicamente no discrimina entre objetivos civiles y militares y tenemos que hablar de una masacre de dimensiones que no se vieron ni en Ucrania, ni en ningún conflicto reciente. Bueno, ahí digo, un poquito volviendo a la nota que escribiste para Zenital, un poco arrancás diciendo eso también, ¿no? Bueno, una cosa es el gobierno de Israel y los representantes de Hamas y otra cosa son los israelíes y los palestinos. Sí, tenemos que hablar, sabemos que hay una tendencia mayoritaria, porque por algo ganan los gobiernos, por algo ganan estos grupos, pero sí, es verdad que no son dos bloques monolíticos, tenemos que hablar de una diversidad enorme en cada uno de los territorios. En el caso de Israel había una crítica enorme a Netanyahu desde antes de la guerra, ya había por distintos motivos, y ahora por cómo lleva a cabo, digamos, esta guerra, de cómo la está llevando y cómo no tiene ninguna prioridad por la vuelta de los rehenes israelíes, sino que lo único que tiene es un objetivo militar y que muchos le asignan a su intención de permanecer en el poder, porque sabemos que gran parte de los ministros más radicalizados, los que tienen que ver con los líderes colonos, o sea, quienes conquistan territorio palestino, la posición de ellos es llegar, suponen que van a terminar con Hamas a partir de una operación militar y no una operación política. Y en ese sentido se llevan adelante, digamos, operaciones militares, independientemente de si eso va a suponer la muerte o no de los rehenes israelíes. Entonces, esa es la... quienes están liderando hoy del lado israelí, pero desde abajo hay muchas protestas, hay mucha crítica, por eso digo que no es monolítico. Y lo mismo del lado palestino, o sea, tenemos, de hecho, quien controla el territorio de Cisjordania es la Autoridad Nacional Palestina, que es diferente de Hamas, que gobierna en Gaza, e incluso, bueno, hay muchas diferencias y englobarlos a todos en una sola posición me parece equivocado. ¿Y no hay votación en Palestina o sí? En Cisjordania sí, lo que pasó en la Franja de Gaza es que hubo una votación hace muchos años, 2007, si no me equivoco, después esa elección no fue reconocida, que fue la que ganó Hamas y después no hubo más, pero siguió gobernando Hamas. Bien, ahora sí, un poco también entrando al título de la nota, ¿cuáles son esos escenarios paralelos que se está generando a través de este conflicto? Bueno, esto lo podemos seguir, si no estás interiorizado en el tema, igualmente te vas a dar cuenta que lo podés ver porque vimos cuando fue lo de Irán, que no forma parte del conflicto exactamente, pero sí escaló durante este conflicto, las tensiones con Irán, pero principalmente yo me refiero a lo que está pasando con la relación entre Israel y Estados Unidos. Eso lo menciono no solo por lo que pasó con las universidades, que eso se puede ver, sino porque sabemos que, yo siempre digo, bueno, muchos lo dicen que Estados Unidos es el único que tiene la capacidad de presionar a los gobiernos siempre de Israel y en este caso, por ejemplo, presionar para que no ingrese a una zona muy insensible de la Franja de Gaza, que es la única ciudad en el sur de la Franja de Gaza que está conectada con Egipto y esa zona es muy sensible porque gran parte de los desplazados se fueron al sur. Recordemos que Israel entró por el norte, siguió por la mitad de la Franja y la mayor parte de los desplazados quedaron en el sur. Si hoy en día Israel lleva a cabo una operación, o sea, que ahí sigue bombardeando, pero si lleva a cabo una operación de tipo terrestre, estamos hablando de algo ya, si el conflicto es desproporcionado actualmente, estamos hablando de una tragedia humanitaria aún mayor. Entonces, Estados Unidos lo que le viene diciendo es, bueno, no ingreses ahí, no ingreses ahí y Netanyahu lo ignora totalmente. Entonces, se da un juego de presiones con Estados Unidos. Entonces, hay que tener un ojo ahí. Termina cediendo mayormente, pero está muy presionado Biden por el tema también de las elecciones que va a tener. Es como que ve el conflicto desde un ángulo de política interior. Estados Unidos lo mira desde su política interior, de cómo lo afecta al gobierno. Bueno, ahí pensaba en eso, en la capacidad que tiene Biden o en la llegada que tiene Biden, porque ya habíamos hablado en su momento que él no tiene por ahí una fuerza política tan grande o una imagen política tan buena en Estados Unidos. Gana más o menos porque ahí contando... Porque está frente a Trump, decís eso. Exacto. Entonces, digo, eso también influye en que Netanyahu no me iba a salir. Netanyahu. Era obvio que no me iba a salir hoy. Eso no importa. No le dé bola, digamos. Ah, bueno, podría ser, pero en realidad yo creo que le está tomando el tiempo y, digamos, no lo mira con lo que le interesa a Netanyahu, básicamente, es sus propósitos, su permanencia en el poder. Y yo decía esto de su coalición porque si a él le quitan es un sistema parlamentario. Si parte de su coalición se desprende o lo critica, lo que va a pasar es que termina el gobierno, tiene que haber elecciones. Entonces, me parece que en ese sentido le presta menos, para mí le presta menos atención a Biden, sea quien sea que esté en el gobierno de Estados Unidos. Entonces, independientemente de la imagen que tiene Biden, pero un poco también juega con esto de ver que en noviembre va a haber elecciones, que puede haber un recambio. Entonces, Netanyahu prefiere escuchar a su coalición, que de su coalición depende su sobrevida, que escuchar a Biden en este momento. Claro, porque si viene un Trump en ese recambio, bueno, las medidas obviamente van a ser distintas. Bueno, eso no lo sé, porque si bien es verdad que Trump le dio absolutamente todo lo que querían, por ejemplo, la idea de mover la embajada a Jerusalén. Jerusalén es un territorio en disputa, se supone que iba a ser la capital, se iba a dividir en dos, y la capital para un estado y para el otro, o sea, para los palestinos y para los israelíes. Trump ignoró totalmente esa decisión internacional y que ese territorio es en disputa y movió la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. También hizo una serie de acuerdos, ignoró totalmente, digamos, las voluntades de los palestinos. Entonces, bueno, uno puede suponer que va a tener mayor gesto hacia Israel, pero también es verdad que dijo últimamente en las declaraciones Trump como, bueno, dale, termina esta guerra y pasemos a otro tema. Bueno, ahí mencionaste a Egipto que era también una parte importante, era una parte importante también de este conflicto, porque también la ayuda humanitaria está llegando por ahí, ¿no? ¿Cómo viene siendo esa ayuda humanitaria? Muy escasa y el problema es que desde el 7 de mayo pasado lo que hizo Israel fue ingresar a esta ciudad Rafah, que como decía, es la única que en la operación militar no se llevó a cabo, pero sí ya están ahí y hay tensiones justamente porque en realidad cortó totalmente ese paso que dependía de Egipto. La ayuda humanitaria llega de todos lados, pero el paso lo controla Egipto. El problema es que, digamos, pese a que lo controla Egipto, la última palabra siempre la tiene Israel. Ahora lo está controlando Israel y, bueno, hay que poner un ojo al tema de la ayuda humanitaria porque hay algo que dicen los especialistas en derecho internacional y es que, bueno, es muy difícil saber si Israel tira una bomba, si tenía intención o tenía información de que iba a afectar a civiles. Pero, sin embargo, cortar la ayuda humanitaria, cortar el agua, cortar como viene haciendo en distintos momentos Israel, afecta principalmente a población civil indiscriminadamente y eso sí puede ser catalogado, digamos, como una violación a los derechos humanos y demás, o violatorio, digamos, del derecho internacional. Bien, bueno, sabemos igual cómo funciona la ONU y qué tipo de, o sea, digo, funciona más o menos para decir che, estás violando derechos humanos. Sí, hay alguna esperanza de que algún pronunciamiento llegue de la Corte Internacional de Justicia donde está siendo acusado. Lo cual es muy fuerte también que hoy en día distintos países como Sudáfrica y Turquía, digamos, se sumen a una causa que supongan que Israel está cometiendo genocidio, simbólicamente ya es un golpe para Israel. Vos hablaste con una persona, un fotógrafo que se encuentra en Palestina. En Gaza, precisamente, sí. En Gaza, perfecto. ¿Qué es lo que más te sorprendió de ese relato? Lo que pasa es que es muy crudo. Yo tengo un contacto con él desde hace un par de años y es muy crudo preguntarle a alguien cómo estás cuando sabes y cuando ves las imágenes y a veces me llegan mensajes independientemente de hablar para esta nota y te dice, bueno, acabo de pasar por un lugar donde vi a cuatro niños aplastados por los escombros y eso, el temor de decir no hay ningún lugar seguro y estoy cansado. O sea, estoy totalmente cansado, no puedo ni dormir y pensar que me van a aplastar los escombros. Eso es lo que, más allá de que también los problemas que la ayuda humanitaria a veces llegan mal estado, que si tienen que comprar comida termina siendo carísima y no pueden acceder, entonces, y comen a diario mayormente cosas enlatadas y eso a la larga te afecta, no hay productos frescos. Entonces, la cotidianidad es algo que es inimaginable en realidad porque, y todo eso sucede mientras hay bombardeos alrededor y sonidos. Ayer subí un video de los aviones, por ejemplo, ¿no? Entonces vos estás tranquilo, quizás no escuchás un bombardeo, pero escuchás aviones permanentemente y no sabes dónde puede caer la próxima bomba o dónde puede haber la próxima explosión, ¿no? ¿Y el paralelismo que pudiste hacer con los relatos que llegan de Israel? Sí, no es exactamente la misma cuestión, pero me parece que lo que hay que dar voz es a las víctimas. Me parece que es trágico lo que está pasando con los familiares de los rehenes y más cuando tu propio gobierno te está diciendo que la prioridad no son los rehenes, donde frustran todos los acuerdos y las negociaciones y entonces es súper trágico porque son personas que no pueden seguir adelante con sus vidas. Es como que si el tiempo estuviese detenido y hasta que no vuelvan, no pueden proyectar, no pueden saber si van a volver a sus casas, también es muy traumático. Entonces me parece que no se trata ni de igualar, no se trata de comparar, pero me parece que son tragedias de los dos lados, ¿no? Bueno, el conflicto Palestina-Israel tiene varias décadas ya, no sé ya cuánto, pero... Y bueno, 1948 podría 47 la partición, pero conflicto viene de más atrás. De más atrás. Este es uno de esos momentos en que las fuerzas armadas están muy activas, el conflicto como que nunca termina, pero hay momentos en los que se prende un poquito y hay un conflicto armado, en este caso de ambos lados. ¿Qué está esperando el gobierno israelí actual y jamás de este conflicto? Bueno, me parece que justamente son dos posiciones hiperradicalizadas y que les sirve justamente el conflicto, ¿no? Porque además, si uno escucha las narrativas de estos dos sectores, suponen la eliminación total del otro. Porque jamás dice, bueno, que quiere construir Palestina del río hacia el mar, o sea, del río Jordán hasta el mar mediterráneo, o sea, que no exista el Estado de Israel. Y del lado de Netanyahu, su propia carta fundacional dice lo mismo. O sea, y de hecho, aparte de su gobierno hoy en día, que son los colonos, ahora veía datos de los últimos días, bate récord todos los años de construcciones de ciudadanos israelíes que van a asentarse y crean estas colonias, que son colonias, no es que es algo precario, es como si hubiese un barrio privado, un montón de barrios privados que van mellando todo el territorio palestino. Entonces, eso supone que entonces querés que esa tierra no sea de los palestinos. Eso objetivamente es un acto que supone la eliminación del proyecto de un Estado palestino. Entonces, me parece que son justamente dos posiciones hiper radicalizadas y que eso supone la eliminación del otro. Para cerrar, como para redondear, ¿no? El territorio, digamos, lo que tiene es petróleo. No necesariamente, o sea, es un territorio... La verdad que no sé cuánto de petróleo tiene en este momento, pero sí es un territorio muy rico, pero me parece que pasa por otro lado, digamos. Pasa porque, bueno, hay sectores que lo ven desde el lado más bien religioso, hay otros que lo ven netamente como una cuestión territorial, pero sí es verdad que la religión está mezclada. Para mí, principalmente, es un conflicto territorial. Pero es un territorio hermoso, lleno de recursos, pese a que hay gran parte que es desierto, está al lado del mar Mediterráneo, está en una zona estratégica, pero, bueno, me parece que trasciende a la cuestión de lo valioso de los recursos naturales, sino que tiene que ver con proyectos de dos naciones, de dos pueblos. Dacil, muchísimas gracias por haber vuelto al estudio. Te extrañábamos muchísimo, así que esperamos volverte a tener acá pronto. Gracias por la recepción y un saludo a todos. Dacil Lanza, nuestra periodista especializada en temas internacionales, es a quien escucharon al aire de Algo con R. Arroba algo con R en Instagram. Arroba algo con R en Twitter. Esto pasa en La Tribu.